Amigos y tal, saludos, ¿cómo andamos? Bueno señores, tenemos que hablar de la selección de Panamá que otra vez, bueno, cierra otro amistoso rumbo a Copa América 2024 hay que decirlo, pues Panamá va a enfrentar un grupo complicado Uruguay, Bolivia, Panamá y Estados Unidos Tiene una dura Copa América que le espera a la selección panameña pero ante esto y te sirve mucho tener un técnico español la selección de Panamá acerró ayer un amistoso contra Galicia y ahora cierra un amistoso de lujo de lujo ante la selección que ni más ni menos de Cataluña básicamente una España básicamente la selección de España B la selección de España básicamente no todos los días te das el lujo de enfrentar ante la selección de Cataluña partido amistoso, selección mayor masculina Cataluña contra Panamá, miércoles 29 de mayo otro partido amistoso hashtag Panamá mayor contra Cataluña este nuevo amistoso de nuestra selección mayor masculina se juega el próximo miércoles 29 de mayo en sede por anunciar puede ser en Montjuí puede ser en el Cornella puede ser en el estadio de Montilivi el del Girona posiblemente sea en el Cornella el estadio donde juega el español de Barcelona no creo que sea en Montjuí puede ser Montjuí pero bueno, tiene que ser allá en Cataluña vamos a entrar en detalle antes de continuar con el video de este análisis y hay que felicitar a la selección de Panamá a la FEPA FUT por amarrar este amistoso de nivel clase mundial suscríbanse señores la meta son 20 suscriptores más mis amigos del Romantic Style de World de la Monarquía del BBT que le hacemos marcaje personal a ni más ni menos que a la selección de Panamá que dirige el hispano-danés Thomas Christensen exjugador del Barcelona ex Leeds United bueno, entremos mis amigos del Romantic Style con todo, repito Facebook, Instagram, TikTok, Twitch y Twitter todas las redes si les pueden aquí abajo les invito a que debatan a que platiquen con nosotros qué opinan de lo que está haciendo la selección panameña que obviamente puede estar de una u otra manera cerrando amistosos de lujo top mundial a ver, vamos a ver lo que dice el artículo Panamá jugará frente a la selección de Cataluña el próximo 29 de mayo la gira por España será suma bueno, será un nuevo rival razón a día primero fue Galicia ahora se anunció a selección de Cataluña como nuevo rival de la selección mayor masculina en su gira por partidos amistosos por territorio español por Iberia el encuentro ante el combinado catalán se jugará el próximo miércoles 29 de mayo una sede por definir días después la escuadra panameña estará midiéndose ante el once galego el próximo viernes 31 de mayo también un estadio por definir que posiblemente puede ser Riazor o Baleidos en lo que será el segundo partido amistoso que su gira ante selecciones autónomas de España en Europa recordemos que la selección de Panamá ya disputó en el pasado un partido amistoso ante una selección autónoma de España el encuentro fue a la selección del País Vasco el 29 de mayo de 2019 en un empate 0-0 en el estado Rommel Fernández de la ciudad de Panamá la selección de Cataluña representada por la Federación Catalana de Fútbol jugó por última vez el pasado 25 de mayo de 2022 cuando jugó 6-0 a Jamaica en un partido amistoso disputado en la ciudad de Montilivi los jugadores del Girona a ver los jugadores que obviamente va a poder enfrentar Edgar Baedilla ex jugador del Barcelona que está en el Elche Alex Moreno que ahora está en el West Ham Minguesa jugador del Celta ex Barcelona Amar Bartos Barcelona es Betis Eder González el defensa del Betis gran Marco Curela el del que estaba en el en esos momentos estaba en el Brighton o en el Chelsea Marco Curela Sergi Gómez del Anderle que ahora está en el Z también obviamente Héctor Bellerín que ahora está en el Betis Carles Aleñá del Getafe Alex Collado también Oriol Romero del Barcelona Ricky Puch del Galaxy Sergio Gómez también que está también es uno de los repetimos que está en el Z Cristian Tello Ferran Jucla el jugador también que estaba en el Barça pero está en Bélgica y Javi Puado ellos son bueno también Sergi Darder el ex jugador del León bueno como pueden ver son grandes jugadores son grandes eh si si son grandes nombres y equipos y jugadores de clase mundial a los que se va a enfrentar la selección de Panamá sinceramente que envidia que envidia yo como mexicano al ver esto pues si 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 llama poderosamente la atención que la selección de Panamá cierra amistosos de clase mundial mientras que por ejemplo México juega contra la isla de fondo de bikini y Narnia y Mordor eh no gran 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 preparación la verdad que decirlo la selección de de Panamá está cerrando amistosos clase mundial no es lo mismo enfrentarte a jugadores a equipos aquí en en congacaf a irte a meter a Europa y básicamente con la selección C y la selección B de España jugadorazos muchos de ellos también de selección mayor ya convocados a selección mayor de España y bueno que amistosos de lujo está cerrando Panamá se quiere preparar con todo quiere luchar contra los mejores del mundo y eso simplemente es motivante y hay que felicitar repito a los hermanos panameños que lo disfruten no todos los días te enfrentas a España B y C pero bueno esperemos de todo corazón que le vaya muy bien de antemano pues decir que Cataluña es ampliamente superior pero todo puede pasar en el mundo del fútbol déjen su like si no se suscríbanse que opinan un saludo ¿Qué pasa si no se suscríbanse